Bueno, hola a todos, buenas noches, saludos a los corredores de montaña, oltreros, deportistas, personas que nos siguen. Les voy a contar rápidamente del reto que hicimos el pasado 18 de agosto, llamado el Everesting. El Everesting, pues para quienes no conocen sobre el reto, es lograr hacer el desnivel positivo de la cima del monte Everest, 8.848 metros sobre el desnivel del mar, que es lo que tiene esta bella montaña. En nuestro caso, o los que aceptamos hacer este reto, es lograr ese desnivel positivo en ascenso sobre el mismo circuito. Para este caso, nosotros escogimos el parque Perilán, en Cajicay y Zipaquirá. En nuestro recorrido teníamos que hacer 112 ascensos, divididos en tres tramos, diría yo. El primero en un ascenso carreteable, medianamente pronunciado. El segundo en un ascenso de lo que nos gusta, montaña, bastante, con bastante desnivel. Y un tercer tramo de más o menos 120, 150 metros, también en montaña, con un desnivel ya no tan pronunciado. Llegábamos a la antena y nos devolvíamos. Entonces eran 112 ascensos, 112 descensos. Arrancamos el sábado 18 de agosto. La idea era, bueno, sobre el mediodía lo arrancamos, 11 y 40, 12 y 45 de la mañana para terminarlo. El siguiente día, 24 horas exactas para hacer el reto. Entonces la idea era también terminarlo el domingo sobre el mediodía. ¡Eso!